¿Qué tal amigos? Si van a jugar GTA Online esta semana, tienen que saber que los clones y los asesinos están otra vez en el juego. ¡No! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Como el año pasado, esta vez tendremos un evento donde van a meter unos payasos asesinos, pero aparte van a meter un clon tuyo. Cuando te encuentres a este y lo mates, ¿nos van a dar una camiseta de premio? ¿No? Realmente no. También el desafío semanal completado que es matar a tu clon homicida y 100 de RP, ¿no? Por si a alguien le sigue interesando la RP. Pero más bien no es una playera, es la máscara gato espesluznante negra. Esta también le prenden los ojitos. Pero sacarlo no es tan sencillo, así que presten atención. Yo lo saqué en una sesión privada, solamente estaba yo. Pero tienen que estar 16 minutos jugando para que puedan llegar a estar en esto. Entonces, va a ser un poco castrante. Una vez que hayan pasado 16 minutos de la vida real, simplemente vengan a alguna de estas ubicaciones. Como pueden ver, yo aquí a mi clon lo encontré en la zona rosita que está justo abajo de la base militar. Los payasos o el clon aparecerán de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. En este caso mi clon me salió a las 3. Para que te salga es muy importante el vehículo en el que andes. No puede ser ningún vehículo con armas. Así que róbale un vehículo a un civil o saca uno que tú tengas que no tenga nada de armas y con eso van a salir. Es completamente aleatorio y a mi me tocó la suerte de que luego luego me saliera el clon. Porque los payasos realmente no te dan nada. Solamente te van a dar una bonificación de dinero y ya. Y ahora, lo último más importante que también quise subir este video es que el ovni de hoy, gente del 18 de octubre, por favor háganlo. Porque si están cazando las recompensas, el día de hoy no se va a repetir este ovni en los siguientes días. Como les dije, hay dos ovnis que no nos podemos perder. El de hoy, viernes 18 de octubre y el de lunes 21 de octubre. Estos ovnis, les digo, no se van a repetir. Entonces, si no lo tomaron hoy, pues ya GG hermanos no van a tener sus shortsitos, sus playeras o lo que estaban haciendo del desafío de los 25 ovnis. Recuerden que ya subí el video de los ovnis por si no lo han visto y muchas gracias nuevamente a todos los miembros que siguen estando. Recuerden que las membresías no se renuevan automáticamente, así que si quieren seguir apoyando y saliendo en el final de los videos, mes con mes esto cambia. Dejen su like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente video.